Bien, vamos con un videíto de estos polémicos, ¿ok? Hay que vivir en Estados Unidos para entender las cosas que están sucediendo y un poco conocer esta cultura. Este es un país muy especial, ¿ok? Alguna vez el Imperio Egipcio, el Imperio Romano, culturas de la antigüedad llegaron muy lejos, pero además fueron muy especiales, ¿ok? En este caso, la primera potencia mundial, hasta el momento, porque China ya está encimando a Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos, ¿ok? Es la primera potencia mundial. Y están sucediendo cosas muy locas, muy, muy, muy locas. Yo lo veo sucediendo desde que Obama asumió el poder, sin quererlo, por supuesto, ¿no? Obama fue un gran presidente, un gran presidente. Yo soy die-haired Republican, republicano al mango, ¿ok? Pero debo reconocer, es demócrata, este, Obama. Un gran presidente, un enorme presidente. Un enorme presidente. Siempre le tengo mucho cariño al mismo Jimmy Carter, también presidente demócrata, 76-80. Presidió a Ronald Reagan. Pero están pasando cosas muy locas en Estados Unidos, para que ustedes entiendan, ¿ok? Ha surgido esta dinámica del cancel culture, que quiere decir que cualquier persona que dice algo, que pronuncia algo, que estipula algo, que esgrime algo, fundamentalmente y esencialmente, a través de las social media, las plataformas sociales, y estos conceptos eventualmente no son políticamente correctos y tienen un sesgo que va en contra del movimiento LGBT community, sobre todo del racismo, o de algún partido político, o del origen de la nacionalidad de una persona, en este caso, todo el tema de las inmigraciones, de las inmigraciones, mejor dicho. Toda persona que se pronuncia y dice algo, si es que la comunidad, la sociedad, no está de acuerdo, esta persona es clausurada como ser humano. Lo primero de lo que se le destituye es, por supuesto, y desde luego, del trabajo. Se le echa del trabajo, y se le despide. Pero luego, además, el barrio, la gente que le rodea, incluso la familia, toman distancia de esta persona. Cancel culture, ¿ok? Esta persona queda cancelada, queda cancelada por la comunidad, por la comunidad, una comunidad que además no la conoce, no la conoce personalmente, pero la cancelan y le quitan el trabajo en Hollywood, en alguna cadena de televisión, en algún diario, llámese el New York Times, el Washington Post, el LA Times, el Chicago Tribune, Miami Herald, cual, el que sea, no importa, no importa. Esta persona es destituida de su derecho de trabajar, ¿ok? De trabajar. Y este cancel culture tiene mucho que ver con el Me Too Movement, este movimiento Me Too, de todas estas chicas que dicen haber sido abusadas y que reclaman y que han destruido la vida de tanta gente y se sienten víctimas, pero ¡ay! Qué rico ser víctima cuando te van a dar 5 millones de dólares, ¿no? Qué bonito, qué bonito, las súper víctimas, que después terminan siendo victimarias, como esta italiana, que terminó, terminó habiendo, este, tenido relaciones con un niño de 16, 17 años, cuando trabajaba en Hollywood, es una actriz, no me acuerdo su nombre, ustedes, ustedes la deben, la van a encontrar ahí, por supuesto ya desapareció, y la McGowan también desapareció un buen tiempo fue porque era amiga de esta, y ahora está sucediendo lo de Marilyn Manson, que me parece una locura, dicho sea de paso. Pero es de cancel culture, ¿no? Yo tomo la decisión de destruir tu vida, de quitártelo todo, mierda, loco, ¿qué me importa? Me importa un huevo lo que lograste, yo encuentro que tú tienes este problema, yo encuentro loco que, 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 que tú acusas este, este, este atributo que la sociedad condena, y yo te voy a dar por ahí, te voy a dar por ahí, porque te voy a quitar todo, ¿sabes por qué? Porque yo no tengo lo que tienes tú, porque yo te tengo envidia, porque yo nunca voy a poder ser lo que eres tú, nunca voy a poder llegar a donde tú has llegado, por eso te lo voy a quitar todo, qué rico, qué delicia, qué delicia, como dicen los brasileros, qué delicia, te lo voy a quitar todo, ¿sabes por qué? Porque la comunidad, la comunidad, la sociedad, me apoya, por esa razón te lo voy a quitar todo, pero por sobre todas las cosas, porque me siento una mierda, y tengo, quiero quitar todo, porque nunca voy a ser como tú, por esa razón, yo soy una víctima, soy una víctima, me declaro víctima, pero además quiero guita, quiero guita, mucha guita, mucha guita, y mi cuenta bancaria, la quiero ya, ya, yo no deseo, rechazo, rechazo a esperar, tiro la plata, ya, carajo, la tiro ya, y te llevo a la corte, porque me siento abusada, porque fui abusada hace 15 años, hace 13 años, hace 10, hace 12 años, y te portaste mal conmigo, y leí que escribiste, en Twitter, en LinkedIn, contra mi persona, y ahora te voy a quitar el trabajo, te voy a tirar abajo, ¿sabes por qué? Porque toda esta gente, está conmigo, hasta que te llegue a ti, pelotuda de mierda, hasta que te llegue a ti, y te va a llegar, te lo puedo asegurar, yo sé que me estás escuchando, yo sé que me estás escuchando, pero no te estoy hablando a ti, yo sé que me estás escuchando, hija de puta, ya te va a llegar, ya te va a llegar, todo, mi viejo me decía, Miguelito, en esta vida, todo se paga, me decía y me lo dice, porque está vivo, va a cumplir 82 años, está vivo, y bien vigente, lee todo el día, muy vigente, cancel culture, cancel culture, pero ¿saben cuál va a ser el desglase? Con este tema del woke, este tema del woke, que lamentablemente, la comunidad afroamericana, ha vertido, a través de todos los Estados Unidos, de Norteamérica, y se ha trasladado hacia el Canadá, hacia Inglaterra, toda esta cultura, de recriminar, a la gente coqueixan, a la gente blanca, de haberles quitado todo, de haberlos sometido, de tenerlos completamente dominados, y de haberlos, sobre todo, subyugado, ¿ok? toda esta cultura woke, de la comunidad afroamericana, que en parte, que en parte, por supuesto, tiene razón, la esclavitud, es algo que no se puede negar, es una cosa, es obvio, es una cosa espantosa, espantosa, desde todo punto de vista, pero mucho cuidado con esto, de irse tirando todas las, todos los monumentos, de los fundadores, de la patria americana, son los yanquis, los que van a la guerra a pelear, ojo, son los que, los que, los que manejan todos esos escuadrones, esos escuadrones de muerte, loco, que atacan a los afganos, a los iraquíes, a los iraníes, a los sirios, no son precisamente los hispanos, o los orientales, o la comunidad afroamericana, sí van algunos, van algunos, pero son los yanquis, son los coqueixas, los que, los que están, los que están ahí arriba, loco, ahí, peleando por este país, les gusta la sangre, es cierto, les ha gustado la sangre toda la vida, y además les pagan, les pagan, no solamente tienen un pequeño salario, sino que además les pagan después los estudios, pueden hacer carrera, en el army, en marines, en air force, national guard, hay muchas opciones, salen beneficiados igual, esta gente está siendo reprochada, en este momento, está siendo sindicada, señalada, están siendo llevados a la corte, se le están quitando los negocios, a toda esta gente del Midwest, coqueixans, ok, en pocas palabras, gente blanca, gente blanca de este país, les están quitando, este, derechos, atributos, este, logros, este, pero, yo entiendo de sociología, loco, y entiendo de, mucho de, de lo que es la conducta humana, soy psicólogo, mucho cuidado con esta gente, esta gente domina este país, esta gente está empezando a despertar, y despertó, y despertó, todo comenzó con Obama, pero, esta ebullición, esta ebullición del, 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 del despertar, de, de, de esta gente, coqueixan, los patriots, ok, comenzó con el T40, con Sarah Palin, y con este, y con McCain, cuando, en el año 2007, 2008, pero, lo que está sucediendo, en este momento, con estos, este, stop the steal, con toda esta gente, coqueixan, que, este, que son los que apoyan, este, directamente a Donald Trump, y que lo van a colocar, y lo van a poner de presidente, en 2024, pónganle la firma, pónganle la firma, Trump va a ser presidente, en 2024, pónganle la firma, yo sé por qué se los digo, estos, 75 millones de votos, por lo menos, ahí, 58, o 60, se quedan con Trump, miren lo que les digo, si no, un poquito más, es un, es una secta, lo que Trump ha generado, es una secta, pero, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Lo que va a suceder, es algo muy interesante, no solamente, que esta secta, este, está reaccionando, con respecto a todo esto, del cancel culture, con respecto a todo esto, del woke movement, con, con respecto a todo este tema, del black life matter, este, BLM, con respecto a, a todas estas acusaciones, una vez que te metas, que te metes con esta gente, loco, hay un precio que pagar, esta gente, esto no son, esto no son ningunos tarados, loco, acuérdense de mí, acuérdense de mí, acuérdense de mí, acuérdense de mí, a mí me sorprendía, cuando recién llegué a Estados Unidos, obviamente, este, me gustaba mucho todo el tema, del online dating, recién comenzaba, era una cosa nueva, y me sorprendía, cuando, las americanas, directamente decían, este, que, no se vincularían, con determinada etnia, ok, pero, eran muy específicos, cuando se trataba, de la raza afroamericana, decían, it is just not my preference, ok, hacían un disclosure, un disclaimer, y lo hacían, de manera casi legal, jurídica, ok, utilizando términos, jurídicos, legales, para poder defenderse, en cualquier secuencia, ulterior, ok, ese simplemente, era una defensa, en una, en un, en un online dating site, de hace 17, 18 años, han pasado, 17, 18 años, de aquellos tiempos, en que yo, me vinculaba, con los online dating sites, ok, hoy en día, hay 75 millones, de habitantes, americanos, que votaron, por Donald Trump, y que están en contra, de todas estas barbaridades, que están sucediendo, en las que se le están, quitando sus derechos, cuando tú le empieces, a quitar más derechos, a los gringos, a los gringos, a los coqueyos, a la gente blanca, de este país, esta gente, como no va a poder atentar, no va a poder atentar, contra los reglamentos, de una ciudad, van a empezar, y de esto se trata el video, a empezar a cerrar, sus puestas, sus puertas, y a reclamar, sus verdaderos derechos, ¿cuáles son sus derechos? Derechos a asociarse, con su propia gente, en ese momento, nosotros los hispanos, los afroamericanos, los asiáticos, acá se les dice asiáticos, nosotros les decimos orientales, en Sudamérica, ya no vamos a tener acceso, a esta gente, esta gente va a empezar, a cerrar, las puertas de sus casas, ¿cómo van a comenzar? van a comenzar, en las zonas rurales, que ya están medianamente cerradas, van a comenzar, por el Midwest, van a agarrar todo el Bible Belt, y van a tomar los estados rojos, que son los estados republicanos, van a empezar a cerrar, los clubes, van a empezar a cerrar, los clubes, me refiero a los clubes tipo, este, de esparcimiento, a eso me refiero, no a los clubs, las discotecas, no me refiero a eso, ¿ok? me refiero a los clubes de esparcimiento, los van a empezar a cerrar, y van a decir, solamente para nuestra gente, van a empezar a cerrar, otra vez, los bars, los restaurantes, lo que pasaba en la década del 40, lo que pasaba en la década del 50, ustedes me dicen, Miguel, estás loco, eso no va a suceder, eso es lo que se viene, eso es lo que se viene, loco, te lo puedo asegurar, póngale la firma, eso es lo que se viene, esta gente está cansada, de toda la mierda, que está sucediendo, con este libertinaje, este libertinaje, que promueve el partido demócrata, y todas estas locuras liberalistas, que nada tienen que ver con el movimiento libertario, hagamos un distingo, no tiene nada que ver con el movimiento libertario, el movimiento libertario es otra cosa, estas son simplemente barbaridades, transgresiones de los derechos humanos, completamente transgresiones de los derechos humanos, ¿qué es lo que está pasando? esta gente se está asociando, ya tienen una voz, antes no tenían una voz, porque decían, pero ¿qué hago? la ley, no puedo decir esto, no puedo decir lo otro, ya se acabó todo eso, esta gente está diciendo lo que piensa en este momento, y cuando tú empiezas a decir lo que piensas, empiezas entonces a cerrar la puerta, a cerrar la puerta, no se sorprendan, que de acá a 15, 20 años, existan ciudades netamente de gente blanca, ciudades netamente de gente morena, y ciudades netamente de gente hispana, los asiáticos no sé dónde terminarán, los orientales se quedarán en San Francisco, se quedarán en California, de repente tendrán ahí sus propios espacios, se vincularán con los poquejas, ¿cómo será? pero lo que se viene es una tremenda división en este país, una enorme división en este país, lo que soñó Martin Luther King, no se va a dar nunca, ese tremendo discurso, ustedes no tienen idea, yo he leído a Martin Luther King, no tienen idea de lo que escribía ese moreno, pero era una cosa increíble lo que ese moreno escribía, qué pluma que tenía, una pluma espectacular, una cosa pero que uno dice, Dios mío, no se puede escribir tan bonito, y con tanto peso, el sueño, el sueño del gran discurso, I have a dream, de Martin Luther King, nunca se va a dar, no se va a dar por todo lo que está sucediendo, por toda esta mierda del cancel culture, por toda esta mierda del Mitchell Luther King, gente que solamente busca dinero, y atención, atención, tómame la foto, tómame la foto, tómame la foto, ya, 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 que no puedo esperar, necesito salir en el Daily News, necesito salir en The Sun, eso es lo que pide esta gente, atención, pero atención, traducida en dinero, además, además, esta gente coquechia, en esta gente blanca, estos gringos, como se les conoce en Sudamérica, o yanquis, están despertando, y despertaron hace 4 o 5 años, y por supuesto hay gente muy, muy, muy sucia, muy, muy sucia, este limbo que acaba de morir, Steve Bannon, Stone, no, hay gente, hay gente, pero re cochina, re cochina que acompañó a Trump, ok, y toda esta gente, estos son ya racistas, estos son racistas, toda la gente del Ku Klux Klan, es racista, que por supuesto, se van a adherir a estos movimientos, de cerrar completamente las puertas, de sus comunidades, ok, y van a formar una suerte de reservas, reservas, van a ser una suerte de, de, de anclas, donde solamente va a vivir, la gente de esta, de esta raza, ok, ese es el futuro de Estados Unidos, Estados Unidos pronto va a dejar el, de ser el país de la diversidad, la poronga con el país de la diversidad, Estados Unidos, todos los grandes logros, que Estados Unidos, tiene en este momento, se van a terminar, se van a terminar, por esta gente de mierda, que no solamente busca atención, sino además dinero, la gente goguésia, la gente blanca, los gringos, los yanquis, estaban felices, viviendo en un país de diversidad, pero si tú los empiezas a atacar, los empiezas a atacar, los empiezas a atacar, los empiezas a atacar, les empiezas a quitar su negocio, les empiezas a quitar su trabajo, esta gente, en un momento, se tiene que defender, esta gente se tiene que, y esta gente, se está defendiendo, en este momento, póngale la firma, no le den más vueltas, Trump va a ser presidente, en 2024, ningún demócrata, menos Biden, pobrecito, Biden, no sé, yo le tengo afecto, le tengo cariño, pero está viejito, está viejito, está viejito, ¿qué tiene? 78, 79, está muy viejito, no va para más, esta gente está reaccionando, así que se viene un poco, lo que está escrito en la Biblia, se viene lo que está escrito, en la Biblia, amén, el hijo entregará al padre, el padre al hijo, la madre a la hija, la hija a la madre, la nuera a la suegra, la suegra a la nuera, habrá división en las familias, todo se va a dividir, todo se va a dividir, y esta gente yanqui, va a formar sus propias comunidades, de hecho, tienen sus propias escuelas, de hecho, tienen sus propios, este country clubs, de hecho, de hecho, tiene sus propios lugares, de esparcimiento, ya los tienen, pero ahora lo van a hacer, con un propósito, con un propósito, definido, aléjate de mí, acá no vas a entrar, tú acá, no eres bienvenido, eso es lo que se viene, en Estados Unidos, por todo lo que está pasando, todo lo que este país logró, lo va a perder, en un lapsus de 25, 30 años, yo le doy más o menos, 25, 30 años, acuérdense de mí, ese es el futuro, de Estados Unidos, una gran división, una gran división, la gente piensa, que todo el tema, del cancel culture, y el BLM, Black Lives Matter, es un temita, así chiquito, que no pasa, no, no es un temita chiquito, vengo, no es un temita chiquito, es un temón, es un temazo, es un temazo, me venía escuchando Marilyn Manson, me venía de South Miami, a South Beach, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, la versión de Tainted Love, de South Cell, es espectacular, es espectacular, es espectacular, la versión también, de esta banda británica, que era un dúo, The Seven Seas, esa canción, es una versión, eso es un cover, que hace Marilyn Manson, que es espectacular, espectacular, me venía escuchando, The Beautiful People, The Beautiful People, enorme, 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 lead singer, enorme, enorme, lead singer, toda esta gente, está reaccionando, loco, ya no van a soportar, más esta mierda, no la van a soportar, yo soy hispano, nosotros quedamos separados, no vamos a tener acceso, a ninguna comunidad Caucasian, en absoluto, nosotros vamos a ser, otra vez, otra vez, vamos a ser, nunca hemos sido restringidos, los morenos, sí han sido restringidos, de ciertos, de ciertas vocaciones, como por ejemplo, un colectivo, un bus, un micro, o una combi, como se le dice en otros países, han sido restringidos, de no tener acceso, ¿ok? bueno, otra vez, va a volver a suceder eso, otra vez, va a volver a suceder eso, otra vez, va a volver a suceder eso, hay gente muy grosa, en el congreso, en el senado, ya representan a estos grupos, estos patriots, este, cuando los patriots, hablan de Estados Unidos, hablan de un país coquencio, no hablan de un país, de los Ramírez, o de los Martínez, ¿ok? o de los Morales, o de los Quijandría, o de los Zuluaga, no, son ya, está solamente destinado a un país de Yankees, así que se viene eso, se viene una total, un segregacionismo total, en pocas palabras, Malcolm X tenía razón, tenía razón, Malcolm X, en algún momento propuso, en la época de Martin Luther King, propuso que lo mejor era separarse completamente, bueno, esas mismas hipótesis y teorías, de lo que es la regulación de una sociedad, van a acontecer en 25, 30 años, si, si el woke movement, si el BLM movement, el Black Lives Matter, si toda esta gente del cancel culture, sigue haciendo lo que está haciendo, la gente en el que está haciendo, va a reaccionar, y va a reaccionar con mucha fuerza, con mucha fuerza, este Estados Unidos o Norteamérica, ya no va a ser lo que era, lo que siempre ha sido, lo que siempre ha sido, cuando este moreno gana en las olimpiadas de Berlín 36, ah, me olvidé del nombre del moreno, Green, Green, el que era el Sprinter, el que corría 100 metros planos, que era una locura, lo que ganó, es una locura, una locura, una locura, todo eso se va a terminar, se va a terminar, porque Estados Unidos, ya no va a poder ser representado, por diferentes culturas, porque, ya esta gente, no va a querer participar, con gente que no sea, de su propia etnia, ok, porque, porque están siendo, están siendo boicoteados, en este momento, están siendo vapuleados, en este momento, como una arma, de protección, se van a separar, así que lo que propuso, en algún momento, Malcolm X, finalmente se va a dar, finalmente se va a dar, 25, 30 años, esta gente va a vivir, completamente aislada, completamente aislada, completamente aislada, completamente aislada, yo he hablado con gringos, yo he hablado con gringos, he hablado de estos temas, de manera pulsante, y cuando tú los, se las invocas, de tal manera, que no te pueden, no te pueden hacer un datching, datching, que quiere decir, que te dan una, que te eviten, te empiezan a hablar, lo que realmente piensan, de lo que está sucediendo, y te dicen, claramente, te dicen claramente, loco, nosotros hemos sido, muy tolerantes, pero llega un momento, en el que ya no podemos más, ok, llega un momento, en el que ya no podemos más, y yo los escucho, yo sé lo que se viene, lo que se viene es eso, loco, lo que se viene es eso, un Estados Unidos, repartido por, por, distintas comunidades, en la que, para que tú ingreses, a una comunidad, vas a tener que pertenecer, si no perteneces, vas a tener que regresar, a tu comunidad, ese es el Estados Unidos, que se viene, y a quién le importa, irán muchas, no, bueno, a mí sí me importa, ahí los dejo, yo soy Miguel, desde South Beach, yo regreso con otro video, este estuvo picante, ojo, adiós.